hola cocineros cómo están hoy vamos a preparar estos plátanos maduros pero son una opción diferente para que usted le haga a su familia a sus seres queridos siempre yo he visto que hacen los plátanos así los tajan y plátano frito y plátano frito entonces hoy les voy a mostrar que se puede hacer algo diferente es rápido es económico simplemente compramos un plátano así madurito ya que esté negrito porque mire lo abrimos lo destapamos y lo pelamos y miren que está sanito no entonces lo tajamos y lo agregamos a una mezcla de harina de trigo con huevo con agua con polvo para hornear bueno eso es la dejo ahí en la i les dejo el enlace para que vayan al otro vídeo y vean cómo se prepara esa masita esa masita como son plátanos el plátano es dulce esa a esa masita le agregamos nosotros azúcar si no le echen tanta azúcar porque el plátano ya viene dulce entonces lo que hacemos es que así los tajamos y lo llevamos a la sartén con aceite caliente y bueno ahí bueno se me olvidó decirles que deben quedar bien cubiertas de la masita ahí la masita me quedó un poco clarita pero esa puede quedar más más espesita y entre más espesita queda mejor y vamos botando ahí al sartén las fritas con mucho cuidado y ya cuando van estando así doraditas pues ya están listas es para sacar esas se fritan a fuego medio más o menos yo las coloco ahí en estas servilletas para que para poderle sacar el exceso de grasa de aceite ellas comen mucho aceite entonces hay que hacer eso y este ya es el resultado final de estas tajaditas de plátano maduro especiales mire qué diferencia de comerse uno esas tajaditas a comerse las de la forma tradicional adentro quedan completamente cocidas quedan deliciosas amigos muchas gracias nos vemos en la próxima preparación un saludo